¡Hola! Muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends y en esta ocasión estamos nuevamente en el servidor avanzado porque tenemos nuevo parche y nos trajo como siempre muchas novedades. Así que antes de empezar solamente dejame recomendarte al auspiciante de este video. Smile One es una página en la cual vas a poder recargar diamantes de Mobile Legends a un menor precio. Actualmente se encuentra disponible en México, Chile, Perú y Colombia y para recargar es muy fácil solamente tenés que ingresar tu ID y luego seleccionar el paquete de diamantes que quiera recargar. Después tenés que elegir el método de pago que va a variar según el país. En cada país vas a encontrar muchos métodos de pagos que no vas a encontrar si querés recargar mediante el juego y no te preocupes porque Smile One es una página totalmente legal y avalada por Montu. Así que si te interesa te voy a dejar el link acá en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Una vez que entres ahí vas a tener que seleccionar el país. Así que ya sabes, Smile One es tu mejor opción. Y bueno gente, ahora sí sin más, vamos con el balanceo de héroes. Y arrancamos con One One. En esta ocasión, después de recibir comentarios de varias fuentes, hemos decidido revertir todos los ajustes y recuperar la capacidad de eliminación de control de One One. Los ajustes se realizan en función de sus estadísticas actuales en el servidor oficial. Por lo tanto, en su pasiva, el daño del ataque básico pasó del 100% del ataque físico total a 110% del ataque físico total. El porcentaje de efectos de ataque heredados también aumentó en el mismo porcentaje. También se aumentó el intervalo entre ataques básicos mientras estás parado. La velocidad de los ataques básicos mientras corre con su pasiva siguen siendo los mismos. También se incrementó ligeramente la cantidad de velocidad de carrera con su velocidad de ataque. Y en su segunda habilidad, el enfriamiento pasó de 18 hasta 12 segundos a 24 hasta 20 segundos. Bueno, al parecer, Montoon sí escuchó las quejas porque realmente a nadie le había gustado que le hayan sacado la inmunidad en la segunda de One One. Así que revirtió eso. Por suerte, Montoon se dio cuenta. Lo revirtió. Pero tenemos que el enfriamiento, si bien lo revirtió, ahora es mucho más alto. Lo que pasó, vean, de 18 hasta 12 a 24 hasta 20. Pero bueno, la buena noticia es que igualmente se revirtió ese gran nerfeo que había tenido en su segunda. Vamos ahora con Matilda. En su primera habilidad, el daño base pasó de 350 hasta 625 a 275 hasta 500. Y el siguiente daño pasó de disminuye al 20% al 40%. Bueno, esto figura como un buffo. Si bien le han nerfeado el daño base, tenemos que el efecto ese del siguiente daño disminuye, pasó del 20 al 40%. Así que sí, yo lo veo como un claro buffo. Seguimos ahora con Luo Yi. En esta ocasión, en su pasiva, la aceleración máxima pasó del 30 al 50%. Bueno, esto creo que es en sus atributos porque no marcan si es en una habilidad, así que serían sus atributos. Me parece que Luo Yi, si bien le falta movilidad, no creo que era necesario este boss. Porque Luo Yi de por sí ya es una maga muy molesta que se puede llegar a defender bien con el combo de la primera y la segunda. Así que darle aceleración, no sé si realmente lo necesitaba. Pero bueno, buenas noticias para los Mai Luo Yi. Ahora tenemos a Melisa. A medida que el meta evoluciona, decidimos revertir parte del nerfeo en Melisa para hacer que ella sea más competitiva. Por lo tanto, en su primera habilidad, el aumento de velocidad de ataque pasó del 35% hasta el 75% a 50% hasta el 75%. Bueno, vemos entonces que le han buffeado la primera habilidad de Melisa. Melisa, sobre todo para Erly, porque en late va a seguir siendo el mismo porcentaje. Pero eso sí, creo que con este buff Melisa va a ser todavía más peligrosa en Erly. Considero que para mí estaba bien ahora como estaba Melisa, no necesitaba este buff. Pero bueno, cosas de montón. Ahora vamos con Leslie. Debilitamos la pasiva de Leslie para hacerla menos poderosa en las peleas. Por lo tanto, en su pasiva, el daño crítico inicial pasó de 140% a 135%. Bueno, pequeño nerfeo entonces para Leslie. Que yo creo que sí lo necesitaba porque estaba pegando muy muy duro Leslie. Así que sí, me parece que es correcto que le hagan ahí un pequeño nerfeo. Ahora seguimos con Jusong. Los últimos dos parches han hecho que Jusong sea demasiado poderoso en el juego. Así que decidimos debilitarlo un poco. Tenemos entonces en su primer habilidad. El daño del borde afilado pasó de 300% a 275%. Bueno, nerfeo entonces a la primera de Jusong. Que sí creo que era necesario porque en los parches anteriores lo habían bufeado demasiado. Igual estos cambios no estaban en el servidor oficial sino que estaban en parches anteriores del servidor avanzado. Ahora seguimos con Lilia. En esta ocasión, en su segunda habilidad. Ajustes de efectos. Bueno, tenemos un cambio. Pasó de... Cuando está en el nivel máximo las explosiones de Gloom que golpean a un héroe enemigo otorga inmediatamente un punto de acumulación de energía de las sombras. Pasó a... Cuando esté en el nivel máximo las explosiones de Gloom que golpean a un héroe enemigo le otorgan inmediatamente a Lilia un 50% de habilidad de tiempo de recarga. Bueno, cambio entonces en Lilia. Los Mine Lilia estaban algo enojados por los cambios que hicieron en los parches anteriores. Así que díganme si ahora han corregido o arreglado un poco lo que habían hecho anteriormente. Y por último tenemos un cambio que involucra a varios héroes. Hemos revertido los ajustes a los siguientes héroes porque se necesitan más pruebas. Estos héroes son Vexana, Nana, Alucard, Maya y Selena. Bueno, los ajustes que habían hecho en estos héroes han sido revertidos. Les recuerdo que uno era por ejemplo el Revamp de Nana que la segunda habilidad ahora transformaba al instante. Bueno, por el momento eso no va a pasar. O sea, han revertido ese Revamp. También el de Selena que a mucha gente no le había gustado. Bueno, no se preocupen porque por el momento eso tampoco queda válido. O sea, han decidido dar marcha atrás. Así que por eso yo les digo que siempre vean todos los parches porque algún Revamp o ajuste que hacen en un parche al siguiente pueden decidir darlo marcha atrás o no. Así que por el momento estos héroes entonces Vexana, Nana, Alucard, Maya y Selena. Los cambios que le habían hecho queda todo descartado. Así que bueno gente, hasta acá llegamos con este balanceo de héroes de las últimas notas del parche del servidor avanzado. Ya sabes que si te gustó me ayudarías muchísimo dándole like y suscribiéndote a mi canal si es que todavía no estás suscrito. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chau. Chau. Chau.